TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales, que se espera un día con cielos mayormente nublados. La temperatura máxima llegará a los 7 grados y una mínima de cero. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con una mañana con cielos con nubos y edad parcial y por la tarde cielos nublados. La temperatura mínima llegará a los menos 1 grado y una máxima de 5. La ciudad de porvenir el día de mañana se encontrará con cielos nublados durante la mañana, variando el cielo a nubos y edad parcial para la tarde y con vientos de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 7. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, barriga costanera y muelles mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera una mañana mayormente nublada, variando el cielo a nubosidad parcial para la tarde y vientos reinantes durante el día que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 7. Puerto Williams se encontrará durante el día con cielos nublados, con algunos chubascos durante la mañana y temperaturas mínimas de 0 grados y una máxima de 4. La Península Antártica Chilena se presentará el día de mañana con un día con cielos cubiertos, durante la mañana con neblina también y algunos chubascos de nieve por la noche. La temperatura mínima llegará a los menos de 1 grado y una máxima de 0. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es la estrella ubicada en Avenida Los Flamencos 013-64. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas ya está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop. Y Recasur presentaron El Tiempo.